Bueno, este es un proyecto de cercanía. Este es un proyecto de cercanía que surgió de un encuentro de alcalde que lo venimos, ya el segundo año que se viene ejecutando, o sea, lo venimos desarrollando a solicitud de cada uno de los municipios a través de resolución del consejo, a propuestas de los vecinos también que se acercan y piden que lleguemos con este proyecto a cada uno de los territorios. Bueno, básicamente, ¿de qué se trata esta jornada hoy? Nosotros hoy venimos a realizar distintos trámites administrativos que la gente común y corriente puede ir al municipio, pero, a ver, como dice este proyecto, tu municipio es más cerca, lo hacemos en un horario y un día que no es habitual para la gente, cosa que le quede más cerca al contribuyente que esté a su alcance y también le sumamos actividades lúdicas. En esta oportunidad tenemos a la dirección de tránsito que viene con una parte de la escuelita, cerrando lo que es el mes de mayo amarillo por el tema de la seguridad vial. Bueno, también le sumamos esas actividades, conjuntamente con otras que se desprenden de la solicitud de cada uno de los municipios. En este caso, por ejemplo, el municipio de Tala decidió que esto se realizará acá, sobre la ruta 12, kilómetro 89, en el cruce sede deportivo Mangangá. Sí, el municipio de Tala ya no había solicitado esta fecha, ya hace un tiempito, para realizar esta actividad acá, como también lo ha propuesto para realizarlo en otras localidades o parajes que encuentra Tala hoy en día, como ya se hizo el año pasado, por ejemplo, en Bolívar. Bueno, la idea es ir acercando el municipio a la ciudadanía. De a poco, este año ya vamos llevando más de 20 municipios más cerca, en el Santoral y en el Noreste, vamos a decir, llevamos unos cuantos también. Y bueno, se viene trabajando y este proyecto viene tomando cada vez más fuerza. ¿Cuál es la respuesta de la comunidad? La respuesta de la comunidad hoy en día nosotros lo sentimos como positivo, porque a ver, en localidades pequeñas, en parajes como acá de Mangangá, o en ciudades enormes, siempre la ciudadanía tiene ese acercamiento, porque, como lo decía anteriormente, es un horario atípico, es un horario, a ver, hoy justo cayó sábado, que la gente está en la casa, que se puede arrimar, que no es un horario habitual, y bueno, eso facilita mucho también acercando a la ciudadanía.